Hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo vídeo para el canal chicos y en esta ocasión pues estamos con un vídeo rápido porque muchos suscriptores me habían estado solicitando esta información en el día de ahora y si lo sé, este mensaje como siempre es un poquito confuso como lo que suelen mandar Konami y nos vamos directamente al grano el mensaje dice todos los usuarios que tengan como su equipo modelo a un club de las siguientes ligas recibirán 11 jugadores de 5 estrellas especializados en jugadores de la liga correspondiente, Liga Inglesa, División de Inglaterra, Segunda División de Inglaterra Lidl One, etc. Liga Italiana, bla 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 y ahora bien esto es lo que, lo confuso no? muchos me están preguntando, o sea se refiere a King que van a estar dando 11 jugadores de equipos en la liga que yo tenga más o menos el club, o sea si yo tengo la juventus, me van a llegar 11 jugadores de la juventus eso es lo que están tratando de decir y es muy confuso, ok? vamos a explicar todas las cosas que quiere dar a entender esto posiblemente sea eso aunque no descartamos la otra, si tú pues tienes la juventus obviamente estás, tienes un club de la liga italiana te pueden llegar 11 jugadores de equipos de la liga italiana 5 estrellas pero la otra, la otra si nosotros leemos muy bien y es lo que se entiende que te van a mandar 11 jugadores si tú tienes a la juventus, estás, tienes elegido un equipo de la liga italiana o sea que te van a mandar 11 jugadores de 5 estrellas de la liga italiana o sea si se va a llamar el jugador, tendría que llamarse, Liga Italiana ya tú pues lo vas a mezclar con otros ojeadores para sacar a un jugador específicamente puedes mezclar 2 o 3 ojeadores para sacarlos directamente ok? si ya tienes un, el de la liga inglesa pues vas a mandar 11 ojeadores de la liga inglesa ya o sea, estamos diciendo, estamos sacando 3 hipótesis, digamos de lo que quiere dar a entender resumidamente esto usa tu club favorito para salir victorioso en Match Day ok, si ponemos y si ahora si leemos eso que dice ahí usa tu club favorito para salir victorioso del Match Day en Match Day significa, ¿no? que quieren que seleccionemos un club entonces nos estarían enviando 11 ojeadores si yo tengo actualmente ahorita la juventus como equipo me van a mandar 11 ojeadores de 5 estrellas de la juventus ¿sería así? ahí lo está diciendo o sea, les digo, no son muy, muy, muy confusos estos mensajes de Konami aunque en inglés se supone, muchos me dicen Fernan, es que en inglés ellos dicen lo que quieren hacer pero ya cuando lo traducen en los otros idiomas dejan muy confuso los mensajes y bueno pero si ponemos en práctica, leemos esto que dice usa tu club favorito para salir victorioso en Match Day o sea, que me está diciendo que si yo me he inscrito con la juventus obviamente voy a querer ojeadores de la juventus 11 ojeadores de la juventus así que pues, no descartemos eso si tú quieres ojeadores de un equipo en específico elige ese equipo ok y si es en dado caso eso que ellos te dicen ellos mismos te explican aquí usa tu club favorito para salir victorioso en Match Day pues, elige un club al que tú quieres que te manden ojeadores de ese club ok, de 5 estrellas todos los regalos se enviarán durante el mantenimiento del 26 de marzo de 2020 así que muy pendientes durante ese mantenimiento durante ese mantenimiento del 26 de marzo van a estar enviando esos ojeadores y bueno ya les dije ¿no? tres hipótesis van a enviar 11 ojeadores de la liga en la que tú estás pues en la que tú tienes tu club la otra hipótesis es que van a enviar 11 ojeadores de equipos que si tú tienes seleccionado a la juventus como pertenece a la liga pues, italiana van a mandar del inter van a mandar de la juventus van a mandar del napoli pero ya leyendo esto usa tu club favorito para salir victorioso en Match Day nos está dando a entender que nos van a mandar ojeadores del equipo que tengamos si yo tengo ahorita a la juventus todos estos días voy a tener a la juventus pues me van a mandar ojeadores me tendrían que mandar 11 ojeadores 5 estrellas de la juventus ok si dices ah bueno pero yo me he inscrito con el Arsenal entonces pues elige el Arsenal porque esto te va a beneficiar para las cosas del Match Day y tú dices no yo pues me he registrado con el Barcelona en el Match Day y no tengo muchos jugadores del Barcelona y me busqué tener ojeadores para combinarlos y sacar jugadores del Barcelona pues elige el Barcelona ya y si dices pues no a mi yo ya tengo todos los jugadores del Match Day en el que soy inscrito y quisiera tener ojeadores del Real Madrid pues elige ahí al al Chamartín o no yo quiero jugar del Atlético pues elige el Atlético si es que tú ya tienes pues todos los jugadores del Match Day así que esa era la explicación que les tenía ¿no? tres hipótesis pero la más la más concordial que va ahí que sería ¿no? ellos mismos te dicen elige a tu club que para salir victorioso del Match Day así que tienes que tener al club en el que estás inscrito en el Match Day por ejemplo yo la Juventus pero ¿qué es lo que pasa? yo ya tengo todos los jugadores de la Juventus por lo tanto yo me pongo a analizar mmm y si elijo el Manchester City para que me envíen eh once ojeadores del Manchester City o sea ahí es donde entra la inteligencia de uno ya si ustedes quieren un equipo en específico elegir ese equipo para que les envíen esos ojeadores recuerden pues esto lo tienen que hacer antes del 26 porque pues el juego entra en mantenimiento el 26 eh que se estarían repartiendo eso y después del 26 pues esto ya no cuenta porque los ojeadores ya estarían repartidos así que chicos eh también el Bayern Munich entra ahí y todo eso eh entonces chicos pues sin decir nada más sin decir nada más déjenme verificar lo último bueno que ahorita acaban de salir las cosas del Match Day y ahorita vamos a ver esta cosa de esto muchos me estaban preguntando oye Fernan pero ahí dice aplazamiento del Match Day de Fútbol Pronto Pro y no esto 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 se refiere se recuerdan a esos directos no? que Konami suele hacer eh en su en su canal de YouTube lo recuerdan no? esos esos directos que ellos hacen en vivo con jugadores pues que ellos están que están jugando ahí en un tipo campeonato que ellos tienen de League Fútbol Pro pues de eso se trata esto no afecta en nada de los puntos tour esto no afecta en nada de eso y vamos a verificar ahorita mismo ahorita mismo ya que ha salido la cosa del Match Day vamos a verificar y efectivamente Rick efectivamente Rick esto 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 mi querido amigo cuenta para los puntos para los puntos del Match Day esto estos son los que cuentan le damos un toque elijo el equipo que yo me he inscrito estoy inscrito con la Juventus como les estaba diciendo le doy a avanzar cojo eso no? y que es lo que pasa? pues tengo a mis jugadores lo que significa que este sirve para acumular los puntos para las recompensas de las 1500 monedas my club 4 balones negros del club al que nos hemos inscrito y ya saben no? acumular se ha dicho 40.000 puntos tour recuerden pues ahí está la página no? de iFootball por abajo voy a ver si se ve y se la dejo en la descripción del video les voy a dejar también el otro video por si no sabes nada como ganar 1500 monedas my club recuerden que para los que ya dieron las 1500 monedas my club eso ya no aplica no? eso ya no aplica según las reglas de Konami así que sin decir nada más yo me despido nos vemos hasta la próxima en un siguiente video chao chau 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 chau